Por primera vez en la isla de La Palma, dentro del Fondo de Educación y Promoción de Agusa, llegan las ayudas al estudio para estudiantes universitarios y de ciclo de grado medio y superior de formación profesional que estén fuera de la isla de La Palma. Para que nos cuente más detalles a los espectadores de DPS Televisión, los cuales damos la bienvenida a España y al mundo, en este momento tenemos el INE Telefónica desde la Isla Bonita a su responsable María Victoria Martínez. Vicky, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por estar con nosotros aquí en DPS Televisión, en estos informativos. Y bueno, es la primera vez que un empaquetado con sede en La Palma realiza estas aportaciones a los estudiantes. Hay que decir que se destinan 15.000 euros en total y 300 euros como cantidad máxima para cada estudiante. ¿Cuál es el objetivo y motivos que persiguen convocar estas ayudas? Bueno, como tú bien has dicho, tiene una dotación de 15.000 euros y para cada estudiante 300 euros y el objetivo es ayudar a compensar el coste que tiene para los alumnos palmeros el desplazarse fuera de la isla a cursar estudios oficiales y de carácter presencial. El motivo es que Abusa entiende que la educación es muy importante para el desarrollo de cualquier sociedad. Máxima es si estamos hablando de un entorno insular donde nos movemos y si atendemos también a las características del sector primario. Entonces, dada esta importancia que le da Abusa a la educación, pues ha promovido estas ayudas dentro del Fondo de Educación y Promoción para ayudar a estos alumnos a compensar el coste que tiene desplazarse fuera. Cuando esta convocatoria salió a la luz, prácticamente la semana pasada, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de los familiares con los estudiantes? ¿Ha habido mucha demanda? Hombre, la reacción ha sido bastante positiva. Ya tenemos solicitudes presentadas y ha habido personas que se han interesado por la ayuda. Es decir, un poco que les ampliáramos la información sobre dudas que tenían. Entonces, la reacción, la verdad, es que ha sido bastante positiva. Sí es verdad que llevamos muy poquitos días desde que se ha publicado y que todavía entiendo que quedarán muchas personas por presentar ayuda o por consultarnos alguna duda. ¿Requisitos mínimos para realizar esta solicitud y que la gente lo tenga claro en casa y quién nos escucha? Mira, vale. Por un lado, te hablo de los requisitos académicos. Hay que estar matriculado para el curso 2018-2019, en estudios oficiales, de carácter presencial y que se cursen fuera de la isla. Estaríamos hablando de estudios universitarios, estudios de formación profesional en grado medio superior y estudios de máster. Luego, los requisitos de vinculación a la cooperativa. El alumno tiene que estar vinculado con esta cooperativa mediante condición de socio y o medianero o familiar en primer grado de algún socio o medianero de la entidad. Estos serían los requisitos imprescindibles para optar a la ayuda. Luego, por supuesto, presentar la solicitud con toda la documentación requerida. Las bases están publicadas en nuestra página web www.acusalapalma.es. También tenemos copia empresa en nuestras oficinas por si algún agricultor o alguna persona interesada quiere acercarse a consultarla. Ajá, o sea, también. Y además, hay que aclarar que la solicitud se presenta presencialmente siempre, ¿no? Claro, sí. Las solicitudes deben presentarse bien en nuestra oficina de San Andrés y Sauses o en nuestra oficina de Breña Baja. Deben ir acompañadas de fotocopia del DNI del alumno y del socio de la entidad, documento acreditativo de la matriculación en el curso 2018-2019 y documento que acredite la condición familiar. También debería llevar documento de la cuenta bancaria donde se ingresaría, salvo que el socio autorice a realizarlo en la cuenta bancaria que ya tengamos en la entidad. Y el plazo de presentación es hasta el 5 de noviembre. Claro, eso es muy importante, hasta el 5 de noviembre. Exacto. Y sí. Y para terminar esta entrevista, ¿mensaje para todos los estudiantes? Bueno, el mensaje es que Agusa espera que esta convocatoria de ayudas sea un granito de arena más que les permita realizar su formación académica y que esto redunda en su desarrollo personal y profesional y a su vez en nuestro entorno local. Pues María Victoria y Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros en DPS Televisión. Les agradecemos mucho esta convocatoria y que ojalá todos los estudiantes estén agradecidos y ojalá tengamos esa valentía de poder luchar por lo que queremos y también sobre todo con una dotación económica como es la vuestra. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.